www.achiras.net.es, el portal de Girón. En este sector, en esta escuelita, están yendo a sembrar café. Nos pidieron la colaboración de los estudiantes de medio ambiente del colegio de Girón, de la unidad educativa Ciudad de Girón. Entonces, vinimos con 40 estudiantes, entonces están preparando para la siembra del café, están poniendo en las fundas la tierra ya preparada para la siembra del café. Así es, mire, nosotros hemos hecho un convenio interinstitucional, las instituciones educativas del Cantón Girón, y en base a ese convenio he solicitado el apoyo de la ingeniera Eulalia Clavijo, para que nos apoye con los alumnos para enfundar la tierra, para luego sembrar el café. Ese es el propósito de la visita de los estudiantes, es un proyecto de la escuela y la comunidad de Rumipamba. Bueno, ya vamos un año porque lo hicimos desde la construcción del semillero, luego la consecución de la semilla, la siembra de la semilla, y hasta que el momento que ya toca hacer lo que se llama el repique, es decir, sacar del semillero y ponerle en la funda. Más o menos vamos por unos siete a ocho meses. Están trabajando en comunidad, prácticamente se hacen grupos, eso es lo que el gobierno quiere, prácticamente está trabajando más en proyectos. Los estudiantes que están en este momento son de medio ambiente de la unidad educativa. Con ellos trabajamos cinco horas a la semana, los días miércoles dos horas, y los días viernes tres horas, después de la jornada de clases. Es decir, es un complemento. Es un complemento, sí. Prácticamente ellos comienzan esta participación estudiantil desde primero y segundo, y si no alcanzan con las doscientas horas que deben cumplir, el tercero de bachillerato tienen que cumplir las doscientas horas. Sí, este convenio que hemos firmado entre las instituciones es iniciativas del distrito para que se apoyen los proyectos. Por lo tanto, los estudiantes y los maestros y yo tenemos la autorización del distrito para que esta actividad se cumpla sin ningún inconveniente. Ellos van a infundar, le van a poner la tierra en la funda y nosotros lo acumulamos en un lugar específico y para la próxima semana empezamos a sembrar. O sea, lo que hacen ellos es poner la tierra en la funda. Obviamente tenemos una experiencia en la comunidad. Las madres de familia, como decía hace un momento, un buen romance, dándole un poco la lengua, conversando, le hacen doscientas fundas en una hora. Los estudiantes que son más ángeles, yo creo que estas ciento veinticinco lo cumplirán en treinta o cuarenta minutos y espero reunir unas seis mil fundas a cinco mil fundas, que es un buen número para continuar el proyecto. Inicialmente, la base es la tierra de cerro. O sea, hemos comprado una volquetada que nos cuesta ciento sesenta dólares expuesto por la comunidad. Luego hicimos un convenio con el prefecto provincial, con AgroAzoi. Ellos nos han dado todos los insumos para mejorar la calidad, pero los insumos son propiamente para café. Tenemos productos químicos y productos naturales solamente para que el café alcance el tamaño ideal de aquí a dos meses. Desde lunes empezamos a repicar, o sea, a trasplantar los que están en el semillero y de ahí contamos cuarenta y cinco días y esto está en excelentes condiciones para trasplantarse. Entonces, esperamos que para comienzos de enero, que ya estamos en invierno, empezar a repartir y no tenga ningún problema en su germinación. Pero sí hemos cosechado, entre comillas, porque ya hemos vendido, ya que esta planta tiene un costo de veinte centavos por unidad para las personas que no son de la comunidad. Entonces, ya hemos vendido alrededor de unas mil plantas y hoy me llamaron con otro pedido de mil plantas que vienen el día martes a retirar. Gracias. 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 Gracias.